Hola amigos, bienvenidos, ustedes sean el grupo de la canasta Huatulco, afinamos el mero corazón de ventanilla Estamos en un inicio del paseo de los cocodrilos el día de hoy Aguas con los cocodrilos, amigas de Huatulco, subele, subele, bien, vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video